Sin embargo ahora la tiene Telas, que Velázquez que metía hacia adentro, allí Caruso que no puede, la tiene Legui, Legui, solo no más, Legui, Legui, penal, para mí penal de Pérez, para el árbitro también, hay tiro penal que favorece Independiente, los abrazos son para Legui, solo no más, guarda con invasión de Sonan, allí va, Montenegro, notable, Brinson, Estupendo, Orión, que a los 11, le atajó un tiro del punto, el penal a Montenegro, el balón que estaba llegando para Legui, bien rápido, jugando para Miranda, lleva Miranda, se quedó dormido Miranda, por eso estaba perdiendo la pelota, Fredes quiere recuperarla, pero no puede, el toque había sido, de medio capitán, bravo, por aquí se viene Sánchez-Niño, se viene el zurdo, viene acompañando el jugador Fernández, también Silva está en el área, allí la pelota para Silva, gol, 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 De Boca, llegando a los 39 minutos, y Silva con todas las camisetas, le sigue haciendo goles a Independiente. Sobre 39, Santiago Silva dice, Independiente 0, Boca 1. Allí va Vargas, el pelotazo de Vargas, que bien puesta para Villafañez, allí va Villafañez, sigue Villafañez. Farías y Caicedo esperan, allí viene, ¿para quién? Para Legui, Legui, gol de Farías, gol de Farías, gol de Farías. Morión que se lo va a morir. ¡Gol! 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 ¡Qué independiente! ¡Hasta dónde llegaste, Paragua, sí! ¡Claudio Morel Rodríguez! El 18 dice que ahora, ahora, Independiente 1, Boca 1.